Con la presencia de la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, Pamela Zamorano, el alcalde de la comuna de Peralillo, Fabián Guajardo y autoridades locales, se realizó este lunes el lanzamiento del programa Mujeres Jefas de Hogar, implementado gracias al trabajo entre el municipio local y el CERNAM, que favorece a más de 80 mujeres de Peralillo. Este año 2016 que tuvimos la oportunidad de ampliar cobertura en dos comunas nuevas y llegar a un total de 20, hemos tenido una rápida respuesta de parte del alcalde, una gestión también muy rápida y oportuna del equipo municipal y hoy día estamos entonces dando este vamos, este puntamiento inicial con 80 mujeres inscritas ya seleccionadas, con muchas ganas de poder entonces trabajar en lo concreto, en la formación para el trabajo, en los talleres de capacitación y esto lo que va a buscar entonces es fomentar el desarrollo económico de la comuna, creemos que las mujeres somos la mayor parte de la población, tenemos algo que decir al respecto, así que avanzar en nuevas oportunidades laborales es un desafío que no hemos puesto de conjunto con el alcalde y esperamos al final de este año entonces tener un grupo de mujeres no solo contentas, sino que con un plus distinto. En la oportunidad las usuarias agradecieron el compromiso del alcalde de la comuna y el Cernam, ya que gracias a esto podrán emprender y tener nuevos horizontes personales y laborales. Es muy lindo, me gusta, yo hace dos años que estoy aquí, no era de aquí, pero de que estoy aquí ha sido muy bueno, para mí ha sido muy bueno, porque yo pertenecía a otra comuna. Que es algo muy bueno, muy útil para todas las mujeres, porque a nosotros le hacía falta eso, porque nosotros necesitábamos apoyo para lo que nosotros estamos aprendiendo, porque como ser yo misma, yo hago artesanía en reciclaje y me hacía falta que alguien lo apoyara en eso. Sin duda ese apoyo del municipio, en este caso de parte del alcalde y Cernam es fundamental. No, el alcalde es un 7 con nosotros, el alcalde siempre ha apoyado a las mujeres, siempre cuando nosotros necesitábamos ayuda acudimos a él y él lo apoya siempre. Por su parte el dueño de casa, el alcalde Fabián Guajardo, recalcó la importancia que tiene para su comuna este programa, ya que la sociedad necesita que se creen más espacios no solamente laborales, sino de respeto para la mujer. Mire, nosotros hace tiempo que teníamos esta inquietud de generar acá en la comuna un programa que nos permitiera trabajar con las mujeres. Nosotros sentimos que el rol que cumple la mujer en nuestra sociedad es tremendamente importante. Sin embargo, no siempre es bien apreciado. Y eso se traduce en las muchas escenas que tenemos que lamentar de violencia hacia la mujer, de discriminación. Una mujer haciendo un mismo trabajo gana bastante menos que un hombre. Esto de la dependencia que muchas veces tienen nuestras mujeres, sobre todo de familias más pobres, respecto de los ingresos del varón. Entonces por eso queremos trabajar con la mujer. Hoy día hay tantos déficits que ellas tienen que si los ayudáramos a superar, tendrían una situación de mayor dignidad en su relación frente a su pareja, a su esposo, frente a los hijos y en general en torno a toda la sociedad. Por eso muy contentos por este programa Jefas de Hogar, que en compañía de la gente de Cernán estamos impulsando hoy día en Peralillo. Juntamos con el apoyo de su directora y va a beneficiar prácticamente a más de 80 mujeres que van a poder generar ingresos a través de programas, ¿no es cierto?, de emprendimiento. Van a poder capacitarse, terminar sus estudios, mejorar su salud de un cal. En fin, ayudar con todos esos elementos a que tenga más dignidad, se sienta más respetada, más querida, porque es un imperativo ético, en que tenemos que trabajar por la igualdad y dignidad de la mujer en todos los ámbitos.